Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Hermano, por favor, si podemos informar a la población, a todo el público que nos está observando en este momento, ya que también es importante aclarar cuál es la situación del Banco Fácil. Sí, mira, creo que hay que entender que lo primero que corresponde tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de un banco cuya principal sede está ubicada en la ciudad de Santa Cruz. Es decir, no estamos hablando de un banco que haya operado o se haya creado en La Paz, sino en Santa Cruz. Dueños cruceños, por lo tanto. Segundo, estamos hablando de un banco que lo que hizo a lo largo de este tiempo es favorecer a un puñado de empresarios cruceños con hasta ahora lo que se conoce como créditos vinculados. Es decir, es un delito ese financiero que se llama créditos vinculados. Entonces, estamos hablando de eso. Ahora, no estamos hablando también solamente de empresarios o actores económicos en Santa Cruz, sino también estamos hablando de empresarios y actores que están muy fuertemente vinculados con la política, una política regional y que a veces también intentan incidir en la política nacional. Entonces, ese puñado de empresarios que ya hemos visto esa lista por parte de un informe de la UIF que se ha conocido a la opinión pública, pues tiene ese tipo de relación. Este tipo de relación está incluida en una pugna política de poder que hay hoy día en Santa Cruz. Básicamente, si quieres, en tres grupos. El primer grupo, el Comité Cívico de Santa Cruz. El segundo grupo, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, a la cabeza del señor Reiniero Vargas y el camachismo. Y el tercer grupo, con algunos empresarios y el señor Agustín Zambrana, que fue candidato para el Comité Cívico de Santa Cruz. Entonces, estamos hablando de una pelea, una pugna de tres grupos de poder ahora mismo en Santa Cruz y que tienen intereses políticos, pero también tienen intereses económicos. Hermano, y si bien hubo repercusiones, se ha mostrado una lista por el periodista Junior Arias que nos habían beneficiado con algún monto muy elevado. Ahora, hermano, ¿qué es lo que se exige? ¿Qué deben hacer nuestras autoridades? Mira, lo primero que tiene que pasar es, por un lado, que las investigaciones policiales y las investigaciones de los fiscales en Santa Cruz se activen lo más pronto posible, pero con transparencia y con apego a la ley. Ese es un tema bien importante para esclarecer lo que sucedió con la tragedia del señor Colodro, el anterior interventor. Y paralelamente a eso, lo que también tiene que ocurrir es que se posesione de una vez por todas, lo más pronto posible, al nuevo interventor del banco para que esa persona pueda atender el pago de los beneficios laborales de los trabajadores del Banco Fácil, que es otro tema también urgente e importante. Entonces, tienen que correr de manera paralela estas dos cosas. El esclarecimiento de la tragedia del señor Colodro y el nombramiento del nuevo interventor para poder pagar beneficios a los trabajadores. Hermano, ahora sí podemos informar cuál es la situación de los clientes del ex Banco Fácil, ya que también desde la ASFI han aprobado a nueve entidades financieras. ¿Cómo es si algún hermano no tiene la información cómo acudir o cómo recibir la información? ¿A qué banco se ha destinado? ¿Cuáles son los procesos, hermano? Mira, aquí es muy importante la información de que la gente ahorrista del banco tiene que saber que su cuenta puede ser utilizada en otro banco nacional porque en otro banco se compró esa cartera. Entonces, la ASFI, entiendo que habilitó una plataforma en su página web para que los ahorristas en el Banco Fácil pudieran buscar en qué banco están sus ahorros y de esa manera, pues, ellos pueden administrar ese dinero si quieren retirarlo o si quieren mantenerlo en ese banco. Entonces, esa es la ruta. Ahora mismo hay tranquilidad para todos los ahorristas en el Banco Fácil, del Banco Fácil, perdón, porque sus dineros están dentro del sistema bancario en los diferentes bancos que se han adjudicado. La población, ¿cómo puede informarse? ¿Debe llegar a la entidad con su carnet o qué es lo que debe hacer? Y si bien se tiene una QR para que nuestros hermanos puedan informarse. ¿Eso es importante recalcar, hermano? Sí, tiene que... La gente no necesita ir hasta la ASFI. Así, basta con que desde el celular entre a la página web de la ASFI y busque ahí la opción para poder revisar según el número de carnet de identidad que tiene, en qué banco le corresponde ir a solicitar su información sobre su cuenta bancaria. Entonces, es muy fácil eso, es entrar a la página web otra vez y verificar ahí en cuál de los bancos está su dinero y, pues, acercarse a ese banco y generar, si quieren, las transacciones de manera normal. ¿El gobierno nacional, será que está garantizado estos ahorros de los hermanos clientes del ex Banco Fácil? Están garantizados porque están dentro del sistema financiero, dentro del sistema financiero nacional y, pues, ese dinero está garantizado y entiendo que hasta el día de hoy, desde hace ya dos semanas que los ahorristas están moviendo sus dineros, pues, solamente hay un 20% de gente que ha retirado su dinero y el resto lo ha mantenido ahí o está sacando poco a poco dinero. Es decir, hay la garantía de la solvencia de que ese dinero de los ahorristas está en el sistema bancario financiero y no hay ningún problema de eso. Muchas gracias, hermano. Hasta un próximo contacto. Para culminar, ¿cuál sería el mensaje? Si bien hubo alguna susceptibilidad por nuestros hermanos, eso también por la muerte del interventor y también por los hechos suscitos. Sí, una cosa es bien importante entender, es decir, los ahorros de la gente, del pueblo que ha invertido en el Banco Fácil están garantizados gracias a la acción de la ASFI y están dentro del sistema bancario nacional. Y otra cosa importante es, por eso, entender también de que aquí hay una pugna de poder político y económico en Santa Cruz que, al parecer, no se está deteniendo y que seguramente se irá esclareciendo en las siguientes semanas. Gracias.